Estamos el segundo día de las terceras jornadas de maternidad de esbollo generando alianzas con otras familias disidentes y tenemos hoy a dos compañeras que son Lore Rejo y Menchu Iniesta porque en el cartel habéis visto que estaba también la furia pero finalmente no ha podido venir porque este momento de inviernos y maternidades en las que se nos meten todos los virus pues están en casa con un virus estomacal y no va a poder estar. Entonces yo no me quiero enrollar mucho más, quiero presentar a las dos compañeras que vienen hoy a hacer sus exposiciones, sus ponencias y dejaros con ellas. Antes comentaros un poco cuál es el esquema, ¿vale? Solo están dos pero primero Lore, luego Menchu y después dejaremos un espacio abierto para preguntas, comentarios, contar también posiblemente nos hemos sentido identificadas con lo que contaban y añadir. Y bueno, tenemos ese espacio máximo si ponemos que sea hasta las siete y media. Intentamos ser bastante rigurosas con esto por el tema de la conciliación y porque es a lo que nos hemos comprometido, ¿vale? Si termina antes, termino antes pero intentamos no alargarnos. Voy con las presentaciones. La primera que va a hablar hoy es Lore Rejo y como ella nos dice en su proceso de crianza intervienen diferentes categorías, ¿no? La de ser vivoyo, ser gorda, ser transfeminista, sindicalista, madre no gestante, ex-hetero, ex-precaria, ex-artista y reivindicando el tránsito continuo. Entonces, Lore, te dejo a ti tus minutitos. Vale, vais, Lore, ¿no? Sí, vale. Bueno, es que ricasco, Udane, no me había puesto nerviosa justo hasta este momento, así que bien por el previo, pero ahora un poco así. Bueno, me pareció importante empezar planteando que, bueno, pues que no soy académica, no soy, no pertenezco a un contexto de generación de discurso, de una perspectiva teórica. Mi formación está básicamente desarrollada o ligada a la militancia en espacios, sobre todo, transfeministas. Y, bueno, también me parecía como importante agradecer también a Histeria la posibilidad de participar desde aquí. Creo que tenemos, no me quiero hablar mucho con esto, pero bueno, que tenemos como una tendencia un poco a elitizar el debate teórico, el debate político, de ubicarlo exclusivamente en marcos académicos. Y me pareció importante, bueno, pues traer esa generación de ese discurso, de ese debate a marcos de militancia. Y, bueno, básicamente por esto es por lo que he decidido aceptar, porque he dinamizado grupos en los que hemos desarrollado contenidos teóricos, pero, bueno, han sido propuestas principalmente desde el cuerpo y nunca he participado en un marco en el que exclusivamente se me haya pedido hacer una exposición. Entonces, bueno, soy muy desordenada, soy un caos, así que voy a intentar hacerlo como de la manera, me voy a abrir una chuletilla que tengo por aquí y voy a intentar hacerlo de la manera más ordenada posible. Bueno, me parece importante o he, sobre todo, estructurado la parte de mi intervención como en relación a dos ideas que son, bueno, pues identidad y maternidad, que son las que nos, por las que estamos hoy debatiendo aquí o exponiendo aquí. Y algunas ideas que me parecen importantes poner en relación a la identidad vivo yo serían que parto de una vivencia en la que me desarrollé y me construí, crecí como hetero, una construcción absolutamente naturalizada, sin un cuestionamiento como aparente. Luego, igual, me pide volver a ese aparente o a esas comillas de no cuestionamiento de esa identidad hetero. Identifico también este proceso vivido en mí como el proceso que se ha experimentado por la mayoría de las personas heterosexuales, o sea, que así funciona el sistema cis-heterosexual, o sea, esa forma en la que entiendo que intervino sobre mí. Y en un momento de mi vida, y bueno, creo que aquí también es importante mencionar que este momento sucede después de haber mantenido varias relaciones con mujeres, construyo de forma consciente mi identidad como bollera. Hacerlo desde el lugar en el que lo hice o en el momento en el que lo hice, en el momento de mi vida en el que lo hice, me permitió construir una identidad como bollera desde un sitio muy político, desde una actitud muy politizada. siendo consciente desde el principio de que ser bollera es una posición, o yo me ubiqué en esa identidad como desde una posición política, desde la que vivir o desde la que enfrentar las diferentes opresiones o las discriminaciones que vivimos como colectivo. Sí que atribuyo a una cuestión de pertenencia a una generación que no fuera una opción la identidad bisexual. Salir de la heterosexualidad y quedarme en la bisexualidad era quedarme a mitad de camino. No fue una opción en ese momento, no era lo suficientemente política esa opción. De hecho, en el momento en el que yo hice ese proceso, el discurso en relación a la bisexualidad, se entendía que era, o entendimos, o entendimos o yo en el que yo alimenté esa posición como política, se entendía la bisexualidad como una forma de perpetuar un sistema binario de género, que era precisamente una de las cosas de las que estaban saliendo en ese proceso. Y bueno, no fue una opción. Sí que más adelante, y el otro día preparando esto, también fue como algo que subrayábamos varias, ha sido en mí, desde luego, una influencia de generaciones posteriores a la mía, a través de las que he resignificado esa identidad, me ha permitido conciliarme con esa posición política. Y bueno, pues estoy en un momento en el que, no sin conflicto, pero empiezo a entenderme o a reivindicarme como vivo yo. Sí que me parece importante, un poco en este punto, mencionar o subrayar la posibilidad de que durante los procesos vitales se den varias transiciones, creo que vivimos en una sociedad en la que necesitamos saber quién somos, tener una identidad, tener con ello una pertenencia, una categoría, un grupo, y me parece importante, bueno, un poco por eso planteaba en la presentación que me pedisteis desde Histeria, esa idea del tránsito, la no necesidad de, o haberme desprendido de la necesidad de habitar una única y que sea perpetua identidad, ¿no? O sea, me parece, bueno, que es una cuestión importante. En este sentido, y partiendo de esa base, ¿no?, en la que básicamente y en mi historia y en mi militancia me he ubicado en un contexto político goyo, aunque, bueno, pues eso, pues como os he explicado, de unos años aquí, empezando como a reconciliarme con esa posibilidad de vivoyo o en esa identidad, me gustó mucho escucharle a Elisa Cole reivindicar la duda como espacio para habitar. O sea, me gusta, me parece una idea como importante que, de hecho, luego igual hilándola un poco con la exposición en relación a la maternidad, me parece muy interesante como planteamiento desde el que educar a nuestras criaturas y con el que hacer frente a, bueno, pues a una imposición o a una creencia o a una necesidad de educar en certezas absolutas, ¿no?, de saber qué responder, qué decir, quién soy, cómo soy, qué, o sea, ¿no?, un poco en relación a todo eso. En relación a mi identidad me parece que responde bastante a... a cómo yo he vivido o cómo vivo mi identidad o mi orientación sexual o mi identidad de género, o bueno, pero en relación a cómo intervenimos sobre el resto del mundo y en esto también sobre, en relación a nuestras criaturas, pues me parece una idea como importante. Bueno, en torno a la maternidad, son algunas ideas que quería exponer así como en un primer... en un primer momento, soy amato de una criatura de tres años que he tenido con otra bollera que no he gestado yo y, bueno, pues vivir la maternidad desde el lugar en el que la estoy viviendo me ha ubicado en un lugar... pues las palabras que me salían para definirlo serían complicado y a la vez muy enriquecedores y a la vez muy enriquecedores. Me ha llevado a cuestionar y a, bueno, pues a indagar o a pensar en relación a qué es la maternidad mucho, qué es maternar. Llevo básicamente tres años dándole vueltas como a esta pregunta y hoy... Puedo así un poco plantear que entiendo la maternidad como una ficción social más, entiendo que es una categoría más como el resto que nos atraviesan, el género, la clase, la raza, el resto de las categorías que nos atraviesan, entiendo que es una construcción más y entiendo que es una categoría que está absolutamente vinculada a la identidad de mujer y a la feminidad. Construimos toda la subjetividad en relación a la maternidad desde esas categorías. Nosotras la construimos, la sociedad la construye, o sea, en abstracto y desde una perspectiva individual. Y ahí están un montón de atribuciones, un montón de... La maternidad, al igual que el resto de las categorías, está absolutamente naturalizada, está absolutamente asociada o vinculada a aspectos naturales o biológicos. Y es una construcción que está creada a partir de innumerables atribuciones desde esa lógica que construyen la experiencia. Construyen la experiencia y construyen la identidad de madre. Construyen el vínculo, construyen los sentimientos asociados a la maternidad, las vivencias nos podemos permitir y las que no. Bueno, un poco esas ideas. Sí, aquí me surgía también la idea de que en un contexto de maternidades bollo es más legítimo, entre comillas, o bueno, pues he planteado así como con cuidado, pero en principio es más legítimo el apego o el vínculo de una madre gestante por su criatura que el apego de una madre que no lo ha gestado. Y esto no sucede igual, o entiendo que no sucede igual, en otras vivencias de maternidades no gestadas. Aquí se da una casuística en la que, bueno, pues estamos dos madres y esto igual alguna con la que he hablado esto otras veces es algo que igual me habéis oído exponer, pero cuando nació la criatura yo me sentí en una, en la vivencia o lo que definía mi vivencia, era entrando en una habitación en la que en la que no había ningún mueble. No había nada construido o previamente concebido para una identidad de madre en una relación bollera, una identidad de madre no gestante en una relación bollera. Evidentemente luego en la medida en la que me acerqué a la maternidad y me acerqué a pensar y a mirar aquí, he encontrado donde igual poder alimentar o donde poder empezar a poner muebles en esa habitación, pero la sensación al principio fue de vacío y creo que es una vivencia bastante compartida de cuál es mi sitio en ese proceso de maternaje. Bueno, me parece importante ver la perspectiva de entender como el resto de categorías o identidades, pensar la maternidad como una construcción social. Me parece interesante verla así porque precisamente como pasa con el resto de categorías la aleja de todas esas atribuciones que la naturalizan y con ello la homogenizan, la normativizan. O sea, al final hay una vivencia casi exclusiva en relación a la maternidad y verla o entenderla como una construcción social creo que nos permite alejarnos desde esa perspectiva y como pasa con el resto de categorías, nos permite también desarrollar y crear identidades en relación en este caso a la maternidad desde nosotras mismas y desde las disidencias que habitamos. Hay la parte B o la parte de tener que yo hacer los muebles para esa habitación, pues es que yo hago los muebles que quiero para esa habitación o los que yo elijo. Bueno, quería una idea más también que me parecía importante, creo que igual Menchu iba a entrar un poco en esta idea, pero me parecía importante mencionar la familia como elemento central o como herramienta principal de la que se vale el sistema cis heteropatriarcal para su propio sustento o para perpetuarse. Es un sistema flexible que funciona a través de la lógica del asimilacionismo, o sea, va ampliando lo que es norma y con ello va permitiendo dentro de esa norma, va incluyendo algunas categorías, pero sigue habiendo cuestiones que detonan el sistema. Sigue habiendo prácticas disidentes, aquí estarían igual algunas maternidades vivo yo, las maternidades no gestantes, las no monogamias en las crianzas, bueno, pues un montón de prácticas que siguen detonando ese modelo. Y bueno, desde ahí me parece importante subrayar que es desde los discursos transfeministas desde donde siento alimentada mi identidad como madre. creo que, bueno, sin entrar muchísimo en esto, el mayor adoctrinamiento se da en contextos heteronormativos, de familias heteronormativas, ese es el mayor adoctrinamiento. Esa es una de las cuestiones, una de las violencias a las que nos enfrentamos cuando criamos o cuando vivimos, pero en este caso cuando criamos desde las disidencias. Y bueno, me parece importante igual cerrar un poco esta primera parte de mi intervención con esa idea, que creo que es una violencia muy fuerte a la que nos exponemos de adoctrinamiento de criaturas en este caso, y el mayor adoctrinamiento se da en contextos heteronormativos. Bueno, ori, momentos. Ahí. Es que ricas colores. Ahí nos dejas, ¿no? Como la bombita semillita al final, ¿eh? Pero bueno, venimos dándole vueltas porque Mencho ahora también iba a nombrar bastante sobre la familia, ¿no? Y a removerlo ahí. Entonces, Mencho, paso a presentarte y te dejo a ti, ¿vale? A ver. Mencho Iniesta es una mujer, bivollera, pansexual y madre de dos peques. Es activista feminista no académica con una visión desde el feminismo de clase y el feminismo de base. Blanca, europea, sin diversidad funcional, madre soltera y trabajadora en continua de construcción personal y colectiva. residente en Menorca, es una de las compas fundadoras de la primera y única batocada feminista de la isla. ¿Mendofen Renu? No sé cómo se pronuncia. Perdón. Te dejo, ¿vale? Gracias, Susana. Bueno, ¿qué ha dicho a todos? Yo voy a hablar de mi experiencia personal. Igual que Lore, yo no soy académica y estoy acostumbrada a organizar estas jornadas desde el otro lado. Entonces, bueno, estoy un poco nerviosa, pero gracias por esta oportunidad porque me parece muy importante visibilizar nuestras realidades, la vida cotidiana, ¿no? Lo que vivimos el día a día. Entonces, yo, bueno, vengo a hablaros de dos cosas desde mi experiencia personal. Por un lado, quiero hablaros de mi experiencia sobre lo que supuso mi vida salir del armario siendo madre y habiendo socializado hasta el momento como hetero. Y por otro lado, quiero hablar sobre la bifobia que recibimos las madres vivo yo en el ámbito institucional y también en los espacios bolleros. Entonces, bueno, para empezar contextualizando con mi experiencia personal, bueno, yo construí un modelo familiar heteronormativo con un hombre y en ese modelo familiar yo no me sentía nada valorada y tampoco representada. Sufrí violencia de género y decidí romperlo. Durante los primeros cuatro años de vida de mis peques le escribí prácticamente sola, sosteniendo las idas y venidas y las violencias recibidas por parte de su padre ausente. Y durante todo este proceso necesité crear una red colectiva y de apoyo mutuo feminista donde poder sentirme representada y comprendida. Y fue así durante mi proceso de empoderamiento donde conecté con mi identidad bisexual, a pesar de que de pequeña ya había tenido algunas experiencias bisexuales. Toda esta conexión con mi identidad me llevó a cuestionarme varios aspectos de mi vida, como fueron el modelo familiar, el concepto de familia, como decía Lore, y mi propio deseo. Además de construir también mi visión sobre la identidad de género. Fui consciente de que había heredado una serie de normas y de creencias, costumbres impuestas sobre el modelo familiar tradicional y entendí que el concepto de familia que había normalizado se traducía al final en la familia como una institución conservadora y patriarcal. Y gracias a este proceso de construcción sobre qué es la familia, pude descubrir, deconstruir y explorar mi deseo, liberándolo además de la posición binaria normativa más allá del sujeto hombre-mujer. Entonces, ¿qué pasó a partir de este momento? Pues que salir del armario, junto al hecho de haber transformado el modelo familiar tradicional con un modelo familiar alternativo al impuesto y el hecho además de haber señalado la violencia recibida por parte del padre, pues supuso que a partir de ese momento se cuestionara mi papel como madre. Incluso el padre me acusó de adoctrinamiento hacia mis peques en el colegio, haciendo mención al ambiente de la madre para justificar algunas de las necesidades que tuvieron mis peques. Y además es curioso como el padre siente vulnerada a su masculinidad y su paternidad en función de según con quién me vinculo, a pesar de que él tiene pareja. Si yo me vinculo con un hombre, normalmente se pone celoso y siente vulnerado su papel como padre, pero si me vinculo con una mujer o con una persona con una identidad sexual no normativa, entonces no lo vive desde la competitividad, no se siente tan amenazado como padre. Esto siempre me ha parecido curioso. En definitiva, el salir del armario siendo madre y habiendo socializado siempre como hetero hasta el momento, digamos que tambaleó la visión que se tenía de mí como madre y también la institución, no solo la familia, sino también a nivel institucional, la visión que se tuvo de mí como madre desde ese momento dándole poder a la visión machista del padre. Y por otro lado, me parece súper importante y me gustaría mucho visibilizar la bifobia que recibimos las madres bivollo o pansexuales y quiero hablar de la doble discriminación que recibimos las madres bivollo, o al menos mi visión sobre esto. Por un lado, para el sistema patriarcal, el hecho de que nosotras seamos mujeres y bisexuales hace que los padres con los que tuvimos criaturas gocen del privilegio estructural que supone ser un hombre cis y hetero, ¿no? Pero es que por otro lado, a ojos del mismo sistema patriarcal, no es lo mismo ser una madre hetero que ser una madre bivollo. Las madres heteros gozan de ciertos privilegios con respecto a nosotras, ¿no? Entonces, a nivel institucional, tanto dentro de nuestras familias como en los colegios y en los juzgados, el hecho de ser bisexuales desde un posicionamiento político como nuestra propia identidad, nos estigmatiza y nos etiqueta. Se nos cuestiona nuestra manera de criar, la manera de criar a nuestras criaturas, se nos lee como madres promiscuas y viciosas o como madres que no tienen muy claro lo que quieren, ¿no? Esto no les ocurre ni a los padres hetero ni a las madres hetero, que aunque a veces algunas madres hetero sí que comparten la misma visión de crianza que nosotras, pues no reciben esa doble discriminación por parte de la institución ni por parte de la propia familia. Por lo tanto, a ellas no se les cuestiona de la misma manera. Bueno, como anécdota puedo mencionar, en un juicio contra el padre de mis peques, la cara que puso un fiscal cuando vio entrar como testigo a mi favor a un vínculo sentimental que tenía, que no era un hombre cis, con respecto a la normalidad con la que miro y formulo las preguntas a la pareja del padre de mis criaturas, que es una mujer cis y hetero, por no hablar del tipo de preguntas y el cuestionamiento que recibí yo como madre por parte del mismo fiscal. Y por último, pues me gustaría visibilizar la bifobia desde dentro de nuestro supuesto espacio seguro, que esto es un temor, se abre el melón, pero tenía muchas ganas de abrirlo porque me parece muy necesario. Entonces, bueno, yo pienso que desde dentro del espacio Goyo, las bisexuales, pansexuales, recibimos también el cuestionamiento por parte de nuestras propias compañeras. Por un lado, nuestra maternidad no les parece igual de válida que la de una bollera, por el hecho de haber tenido a nuestros peques con un hombre. Y por otro lado, algunas bolleras nos sexualizan, pero nos discriminan como posibles futuras parejas porque les parecemos demasiado hetero para ellas. Las madres bi que hemos socializado anteriormente como hetero o que hemos tenido peques con hombres, pues no les molamos tanto. He oído a bastantes compañeras en bastantes ocasiones decir que no iban a seguir vinculándose sexoafectivamente con alguna bisexual porque les parecía demasiado hetero. Y esto a mí me ha impactado siempre mucho, ¿no?, por parte de mis propias compañeras. Y esta realidad personalmente a mí me desilusionó bastante porque, bueno, yo sentía mi espacio como seguro, ¿no? Viniendo de donde venía, pues esto como que me decepcionó. Entonces, quería visibilizar que ya no es solo que las vivo y yo tengamos que sostener la violencia familiar, patriarcal, institucional, a la que estamos expuestas todas como mujeres, ¿no?, sino que además también recibimos la invisibilización de nuestras propias compañeras, ¿no? A mí, pues, compañeras me han llegado a preguntar cuántos años llevaba sin acostarme con un tío y al contestarle que llevaba unos cuatro me han contestado, va, eso no es nada, yo llevo catorce. O entrar en una fiesta bollo y que me pregunta la anfitriona, ¿qué quiere decir eso de que tu amiga es bisexual? Vale, explícame eso de traer a una bi, ¿no?, a mi fiesta, o comentarios tipo la bisexualidad no existe, tú no eres bisexual, a decir, lo que te pasa es que eres bollera y te gustan algunos tíos de vez en cuando, ¿no?, como algo bastante firme, ¿no?, como, bueno, eres bollera pero no lo quieres reconocer, ¿no? Entonces, ahí es como una parte que yo he sufrido bastante, ¿no?, como me he sentido muy poco comprendida y muy poco reconocida también dentro de este espacio, ¿no?, que para mí también era mío. Entonces, bueno, para terminar solo quería decir eso que me parece súper urgente y súper necesario visibilizar la bifobia a la que nos exponemos diariamente en nuestra vida cotidiana las madres bisexuales y las madres pansexuales y, sobre todo, pues eso, que siempre lo decimos, ¿no?, como bien sabemos lo que no es el hombre no existe y nosotras existimos. Así que, bueno, muchas gracias a todos por escucharme. A ti, Menchu, por compartir. Bueno, yo agradeceros a las dos por abriros, por comentar aquí cosas que, bueno, han requerido de una reflexión previa, de unos miedos, de unas inseguridades, ¿no?, que también es una realidad que nos acompaña. Esto del síndrome de la impostora en general, a las mujeres en general nos cala mucho y a las bisexuales va como de la mano, ¿no?, porque, bueno, pues esto está muy ahí. Entonces, hablar de este tema delante de gente no es fácil. Yo os lo agradezco un montón porque también soy una madre bisexual y, bueno, me parece súper potente poder escuchar a otras y compartir estas dos cosas que se unen, ¿no?, de la bisexualidad, bueno, en el momento que estemos de aceptación o aceptación de amiga o amiga con el término y el tema de la maternidad, porque, bueno, no sé, quería aprovechar y lanzo la primera pregunta o reflexión conjunta así al aire y luego abro el espacio para cualquier otra. A mí, preparando estas sesiones, ¿no?, cuando nos hemos juntado y así, me venía mucho con esta parte que hablabais de la familia, ¿no?, tanto que es como esta idea que tenemos sobre la familia tradicional, que al final, pues es el ejemplo que hemos tenido y lo... y de alguna manera lo representamos o lo queremos romper o lo que sea, pero está ahí presente todo el rato el modelo. El modelo de madre como ser que cuida, que pone al resto por encima de todo, ¿no?, que cariñosa, fiel, servicial, ¿no? Todo esto que nos han metido como dentro de la maternidad con justo todos los estereotipos de la bisexualidad que son todo lo contrario, ¿no?, de infiel, de te gusta todo el mundo, alguna manera que no te puedes fiar, no tienes las cosas claras, no sé, cómo a veces chocan o esa sensación tengo yo y cómo la falta de encontrar referentes, ¿no?, ante ese choque que al final lo que ha hecho ha sido como que se invisibilice todavía más. Entonces, esto, hablándolo con otras compañeras, que también han dado alguna por aquí, de otros espacios BIRC, había una que mencionaba, que yo la escucho bastantes veces, de decir que no hay libros o series para ver con peques, por ejemplo, que traten el tema de maternidades bisexuales, ¿no?, que siempre es como de esa manera de maternidades lésbicas, ¿no?, o hetero o lo que sea, pero en ningún momento se nombra que, aunque sea en una relación de pareja, de chica-chica-chico-chica, pueda ser una relación bisexual. No sé si conocéis o tenéis algún referente en relación a esto para poder seguir trabajando con chiquis. Bueno, yo no conozco ningún cuento, ninguna serie, ninguna cosa que yo pueda utilizar como herramienta para explicar a mis peques, entonces lo que hago es explicarles la realidad, ¿no?, mi vida, mi realidad, y les voy recordando, ¿no?, sobre todo, pues, en el cole, ¿no?, pues, porque siempre los cuentos que les cuentan es el papá y la mamá, también lo que tú dices, la mamá y la mamá, ¿no?, como que siempre está enfocado hacia ese lugar, entonces yo, cuando hablan de esto, que les he leído un cuento sobre tal, y había dos mamás y tal, yo les aprovecho y los recuerdo, y vuestra mamá, ¿qué le gusta a vuestra mamá, no?, entonces hablamos sobre la bisexualidad, pues a mamá le gustan los chicos y las chicas y los chiques, vale, ok, ¿y qué quiere decir eso, no?, porque en realidad he buscado, he buscado cuentos para poder expresar, o no, para poder visibilizarlo así, como adaptado a su edad, pero no he encontrado nada, no sé si tú, Lore, has encontrado algo. Es, no, o sea, sí que, de hecho, aparte igual de la reflexión que igual he expuesto un poco antes, que es a lo que básicamente me he dedicado, bueno, con otras cuestiones, ¿no?, pero estos últimos años, desde que ha nacido la criatura, o sea, hacer un, o sea, ya era previo, y ahí es como de mi vertiente, de mi artista, hacer una investigación así como, bueno, pues tocha con materiales, cuentos, dibujos, que poder, bueno, con los que puedan acompañar, igual desde la perspectiva, por lo menos más cuidada a todos estos temas en la crianza, y no, sí que hay algunos cuentos que igual en algún momento dado estaría bien que nos hiciéramos poros para compartir, pues tesorillos que tengamos cada una, pues igual sí que hay algunos cuentos en los que se muestran personajes o se muestran realidades que podrían en un momento dado hablar de realidades bisexuales, pero no de forma explícita como si sucede o explícita o más explícita como si sucede con identidades posetero o bollo en un momento dado, ¿no? Bueno, es importante y no, y creo que ahí tenemos como una carencia grande y lo que nos queda es un poco lo que plantea Menchuk, que es hacerlo nosotras. Esa es una de las conclusiones a las que he llegado en estos años, ¿no? Y no estoy en ese punto, igual sí que tenemos muchos cuentos en casa como transcritos y todavía nuestra criatura no lee y se los contamos como queremos y sí que en algunos cuentos pues tenemos algunas cosas escritas, pero igual hay también, y a mí desde, bueno, pues desde esa otra yo, o una de esas ex mías que me habita, ex artista, sí que me sale muchas veces la de generar ese contenido, ¿no? Ese tipo de materiales que son necesarios para, bueno, hace poco en el colegio nos pidieron que lleváramos nosotras una lista de cuentos, ¿no? O sea, lejos de ser el colegio un espacio en el que nos den herramientas, que tampoco esperaba lo contrario, pero sí, igual en un momento dado estaba en una posición en la que poder exigirlo, está bien que nos lo pidan, está bien que nos, que lo tengan en cuenta, que lo valoren y que nos, en un momento dado, una institución o un agente educativo como es el colegio tenga en cuenta, pues las disidencias que habitamos en este caso del colegio en el que nosotras llevamos a nuestra criatura, lo tenga en cuenta y nos lo solicite, pero bueno, sí que creo que es importante que, bueno, pues eso, que esos materiales existieran y que esos materiales nos llegaran, ¿no? Hubiera contextos en los que nos llegaran. No siendo así, pues igual, histeria en un momento dado, ¿no? Puede facilitar lo que, ¿no? Bueno, no sé si el contenido en sí mismo o una forma de ser plataforma en la que recibir y compartir. Bueno, yo sí que hay algunos titulillos, dos o tres, dos o tres, de todos los que tenemos que me parecen como súper válidos, pero, pues eso, pues lo que dije al principio, tampoco son, no evidencian o no hablan de una forma específica de la bisexualidad, ¿no? No la visibilizan. Bueno, pues nos quedamos con esa petición propuesta que has hecho. Por el momento, si alguien conoce, se me ocurría que se puede escribir en el chat, que lo vemos todo el mundo. Si alguien tiene, pues alguna serie, dibujo, cuento, algo recomendable, pues que lo puede dejar apuntado. Que se nos ocurra cómo hacerlo. Vale. Ahora llega el momento en el que se aceptan preguntas, comentarios, experiencias propias con todo esto. Entonces, os animo a todas las personas que andáis por aquí a que si tenéis algo que os apetezca comentar, pues comentarlo. Bueno, Mary, lo único, no sé cómo hacer esto, estaba la opción de la manita o algo, ¿verdad? Tú que estás aquí con... Sí, a ver, las personas que quieran intervenir, es tan fácil como que se abren el micro y hablan. No creo que haya una avalancha de micrófonos de repente. Y si no, pues moderamos y pedimos palabra por el chat. O sí, o el botoncito de la manita también. Micro abierto. ¿Me podéis...? Es que no sé... Sí, dale, June, que te estamos escuchando. Ah, te lo he escuchado. Vale, vale, es que estoy en el móvil y no encuentro la opción de... Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Yo quería aportar que, en mi caso no sé si es casualidad, ¿no? Que la maternidad nos ha pillado, o sea, ha coincidido en el tiempo con este, bueno, boom de orgullo bisexual, ¿no? Como que el libro de Lisa Cole, por ejemplo, nos ha pillado algunas recién paridas, ¿no? Entonces no sé si tiene que ver con eso o que el propio hecho de la maternidad mueve muchas cosas, ¿no? A nivel identitario y corporal. Entonces quería hacer como esa aportación, como que siento que más allá del discurso político y tal, como que igual la maternidad es un espacio en el que estás más conectada, pues eso, ¿no? Al cuerpo, a los deseos, a las frustraciones, al rebelarte, ¿no? Ante ese modelo de maternidad que te imponen, ese tipo de cosas. Y en esa crisis identitaria, yo lo que veo en mi entorno y en mí misma y en mi familia es que, pues bueno, que también se dan dinámicas que tienen que ver con la bisexualidad, ¿no? Entonces me estoy encontrando con bastantes madres heteros que en una etapa, por ejemplo, pues saliendo de la maternidad intensiva gestante de los tres primeros años, por ejemplo, pues que de repente tienen como un florecimiento sexual en el que reconocen por primera vez deseos lésbicos, por ejemplo, ¿no? Y en el otro sentido, pues también observo, pues eso, ¿no? Pues quienes nos hemos encajado en el lesbianismo político, ¿no? Pues como que en un pasado igual, pues para encajar en ese lesbianismo político, como que igual dejamos de, no sé, como, bueno, autocensurar es mucho decir, ¿no? Pero como que buscamos una coherencia y decir, bueno, con las tías estoy mucho mejor, con un hombre, ¿sabes? A un hombre no le toco ni un palo, por ejemplo, o sea, movidas de ese tipo. De repente, pues bueno, conversaciones con más amigas, como de repente en este florecimiento sexual, pues sientes la necesidad de reivindicar, pues unos deseos, pues muchas veces que no encajan con tu discurso, por ejemplo, ¿no? No sé, bueno, a mí es algo que me ha pasado y como que al final también tengo siempre muy en mente la escena esta, bueno, la trama de Dear World, en la que una de las protagonistas, que es madre en un proyecto bollo, no sé si tiene una crisis de pareja o qué, y empieza a salir con un hombre y pues como eso, pues le expone a un juicio público la hostia, como también la madre no gestante se siente súper vulnerable y súper intimidada, ¿no? Y yo es algo como que he tenido ahí siempre como latente esta cosa de conmigo misma, o sea, también con el mandato de monogamia, ¿no? Pues esta bifobia internalizada de al final creerte, pues que tú estás condenada a ser adultera, ¿no? Que no eres una persona fiable y que además si eres adultera, ¿no? O si tienes deseos o incluso prácticas con otras personas, pues ya si es con un tío cis, pues ese va a ser como la gran traición, el gran pecado capital, y a mí eso es algo que me ha, bueno, que me ha machacado mucho y como que ahora la maternidad ha sido un momento de decir, no quiero vivir con ese fantasma, ¿no? Igual sí que ha coincidido con que entrevisté sobre este tema a Chris Lizarraga de Velaco, ¿no? Bueno, conocida por ser cantante de Velaco, pero pues muy activista bisexual, y ella planteaba que para ella la bisexualidad había sido una manera de hacer las paces con su pasado y con su futuro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pues que entiendo que este fantasma de que nos vayamos con un tío, pues también tiene que ver mucho con la lesbofobia, ¿no? Con lo de representar las relaciones con heteros como algo más salvaje, más irrefrenable, más pleno, no sé qué, o sea, toda esa mierda hay que criticarla, pero eso, pues como que yo estoy muy en fase de, bueno, pues de reivindicar los deseos en muchas direcciones, pues que no son fijos, que muchas veces no encajan con el discurso, que el deseo es construido, pero que también hay una parte, pues bueno, que se escapa y que se revela, ¿no? Pues a esa normatividad, que a veces es la normatividad patriarcal, pero también a veces es como una normatividad más, pues bueno, ¿no? De cómo es la buena bollera, cómo es la buena feminista y esas cosas. Y para terminar con eso, pues como que también siento que así como en mi caso se me ha movido el tema bisexual con la maternidad otra vez, también veo como en otras madres bollos se mueve el tema del no binarismo, ¿no? También pues por ser un proceso corporal, por plantearte si te sientes cómoda o no con el nombre madre, cómo te sientes cuando la criatura se relaciona con tus pechos, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, es algo que está ocurriendo también en nuestro caso y ahí creo que otro potencial a reivindicar es como la, aunque también habla mucho el Isacuel últimamente, como esa simbiosis entre la bisexualidad hacia el no binarismo, ¿no? O sea, como para darle contenido positivo a la bisexualidad como posibilidad política, pues de repente yo siento pues que en una pareja en la que una se está reivindicando como bisexual y la otra como no binaria, pues bueno, como las posibilidades de complicidad, de comprensión y de entenderse y de caminar juntas en ese proceso, pues igual son mayores que si una de las dos es monosexual y pues con una identidad mujer súper, súper fija, ¿no? Bueno, no sé si se ha entendido algo, pero eso sería lo que me venía a mí. Sí, sí, se ha entendido. Es que el casco yo le he. ¿Alguien más? A ver, ¿hola? Sí, se te oye Elena. Vale, yo perdonad que estoy haciendo tarta y galletas para mis hijas que mañana se cumple. A ver, pero creo que ahora mismo podría ponerme la cámara. Bueno, yo solo quería decir que para mí todo esto está siendo también muy, reafirmándome mucho, en muchos sentidos de poder ser más, o sea, tener la identidad bisexual y a la vez tener características, rasgos como más atribuidos a la, o sea, se me mezcla con el feminismo también nuevo en el que puede ser cursi. Quiero decir, como que me parece que todo esto me está dando una posibilidad de existir como lo que soy yo sin tanto juicio. Y eso es para mí una de las cosas más importantes. Lo que estabais diciendo de los cuentos fue una de las reivindicaciones justo que hice yo con lo de la foto este que había que ponerse de madre bisexual en Instagram porque me parece fundamental, la verdad. Y además me gustaría que se le diera una buena vuelta de cómo se puede representar. De cómo se puede representar, ¿no? Porque es como que se representa desde contar que a tal persona le gusta algo o desde dos parejas o como las parejas, ¿sabes? Me parecería más interesante que no fuera tanto desde quién es tu pareja sino como desde el deseo. Pero entiendo que a su vez eso, para un libro infantil pues podría ser muy complicado, pero bueno. Y nada, y luego comentar también que hemos hecho un grupo de whatsapp de madres bisexuales a raíz de la publicación del ISACOL y está siendo súper guay y a mí me hace mucha ilusión y está siendo como una cosa ahí. Sí, ahora hacemos más galletas de chocolate. Que a mí me está haciendo mucha ilusión sentirme así apoyada y sentir que puedo ser yo y que hay una determinada forma de hablar también, no sé, identitaria en cierta forma y como de mucho cuidado, de mucho cariño y de no juicio y de, ¿no? Porque yo en general, en el activismo así más duro y en el mundo bolleril lo que he sentido es mucho juicio, de ser demasiado sensible, demasiado blanda, demasiado todo eso. Y ya os dejo, que me reclaman. Yo ese grupo de whatsapp, no sé si es solo para Bilbo, pero meterme, por favor. No, es, de hecho no se creó en Bilbo, algunas de Bilbo estamos, pero hay gente de todos los sitios. Yo creo que somos todas administradoras, no sé cómo se llama esto, así que si quieres te podemos meter. Y a las, a otras que no tengas un teléfono y si queréis escribirme por privado y me ponéis el teléfono y os añado, ¿vale? Es, la verdad que hay un montón de gente y es muy chulo porque también se ven ahí como, pues muchos puntos en común, ¿no? Y a la vez muchas diferencias porque, pues anda que no hay modos de maternar, incluso hay alguna compañera que está en la fase del deseo y así, no tanto estar ya maternando y bueno, le está, le está, comentaba como que le estaba viviendo muy bien, ¿no? El, pues tener esa parte de referentes. Tenemos un mensaje de Susana que nos cuenta que no pone la cámara porque está con el peque y nos dice, Leo, en mi caso tengo una criatura de seis meses con un hombre hetero cis y siento que esto me ha metido en el armario de nuevo porque mi identidad bisexual se borra con cada persona que conozco, incluso con las que conocía de antes, como si me hubiera pasado la bisexualidad, como si se me hubiera pasado la bisexualidad. La bisexualidad es una tapada, no, mentira, ¿no? Esto pasa mucho, es una cosa que también cuando estábamos preparando esto estábamos hablando y como muchas veces, sobre todo ya en ese marco como de familia nuclear que generamos, ¿no? Se nos etiqueta ya como lesbianas bolleras o como heteros en función de nuestras parejas y sí, también aquí me viene la pregunta como, ¿qué hacéis? ¿Qué estrategia tomáis? ¿Salir todo el rato del armario o a veces os dejáis que os malinterprete? A ver, a mí a veces me da pereza, pero sí, lo hago todo el rato, lo voy recordando en el trabajo, cuando vas a hacer la matrícula del cole y te dicen, ay, ¿tu marido? Y dices, ah, no, es que yo soy bisexual, yo estoy, además soy soltera, ¿no? Como, bueno, no sé Lore cómo lo haces tú, pero yo sí que salgo del armario todo el rato. Sí, en plan, sí, además como de una forma muy, o sea, le da como en modo kamikaze, o sea, sí, hay un punto ahí de decirlo todo el rato. A mí igual una de las cosas que se me ha quedado así como igual pendiente o un poco ahí de, que me parece importante plantear y en relación a lo que está saliendo aquí y ahora, un poco con el melón que también ha abierto Menchu, de cómo se da esto, de qué sucede en contextos bollo en relación a las bisexualidades. Bueno, de la misma forma que yo he venido necesitando y reivindicando, o es una de las cosas que he intentado promover y que en este caso os agradezco a vosotras, espacios de debate en relación a la maternidad es una perspectiva bigoyo o bollo, ¿no? Espacios en los que definir colectivamente o resignificar de forma colectiva las maternidades. Creo que es necesario, bueno, pues que revisemos como colectivo también qué modelo, qué tipo de prácticas estamos favoreciendo o sosteniendo, ¿no? O sea, al final ahí entiendo que se da una, bueno, esto es un pedazo de melón y es algo que habría que tratar como con, bueno, a mí me da miedo entrar mucho también, ¿no? Porque entiendo que la necesidad de generar espacios de seguridad en un momento dado como colectivo que ha recibido mucha violencia, estoy hablando del colectivo bollo, ¿no? O que recibe mucha violencia, puede en un momento dado generar formas como muy cerradas o excluyentes, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado de no reproducir un modelo o un, sí, un hered, un modelo que es el que viene de la norma heteronormativa, ¿no? Que es excluyente con todo lo que salga de la norma, ¿no? Al final generar una norma nueva que a la vez sea excluyente es muy peligroso. Puede en un momento dado entender de dónde surge o a qué necesidades responde pero precisamente, ¿no? Cuando si rompemos, esto lo planteo desde mi vivencia o desde mí, ¿no? Pero si yo me planteo romper los límites que me han sido impuestos y que no me permiten ser lo que necesito ser y eso me lleva a algunas identidades, a las que sean bollo o otras, no debería ahí o no deberíamos ahí como colectivo contribuir a volver a generar nuevas, bueno, pues nuevos muros excluyentes con quienes no, este rollo de estás conmigo, estás contra mí estas lógicas que son súper heteronormativas pues deberíamos unirnoslas como colectivo, ¿no? Y un poco también una de las reflexiones con las que me he quedado esta semana a partir del encuentro que preparaste la semana pasada de paternidades gestantes y, bueno, pues me parece importante que en las disidencias nos cuidemos y que generemos espacios de seguridad para todes que no entremos en esas lógicas patriarcales y normativas de, bueno, pues que generan exclusiones, ¿no? Bueno, Ori, es muy difícil, es un debate muy difícil porque hay que tener un montón de cuestiones en cuenta pero me parece importante plantearlo. Hay otra voz que ha llegado al chat. Leo, Arian. Yo tengo muchos problemas en el trabajo cuando hago labores que se entienden como norma, que son exclusivos para hombres y me siento muy frustrada porque tengo que reafirmar todo el rato mis derechos de igualdad y de comodidad con la tarea o la labor que esté ejerciendo. Incluso a veces me han llegado a decir que trabajo duro como los hombres o que yo debería, o que no debería estar trabajando en ese sitio porque no es un lugar para mí. Sí. Me estaba acordando de escuchando, bueno, un poco lo que decía Arian y lo que contaba Susana antes también, ¿no? Bueno, encajando todo esto como esta manera de ver el mundo binaria que tenemos, ¿no? Lo que es de hombres es de mujeres, o eres hetero, o eres lesbiana, o eres marica, o sea, lo que sea, ¿no? Pero como dos casillas. Bueno, la serie esta, bueno, como que tenemos un ejemplo de bifobia muy... que ha sido por las redes, como muy actual, generado por parte del colectivo LG principalmente, ¿no? Que ha sido al chaval este de 18 años actor de la serie... No, no me va a salir el nombre. Stopper o algo, o sea, tiene algo que ver con Stop, no sé, que es una serie sobre unos chavales, un chico que es gay y el otro es bisexual y, bueno, pues como todo lo que va sucediendo, ¿no? Y viviendo como muy bien contada además, ¿no? Desde cómo atraviesa todas estas dudas, el cuerpo, o sea, hasta que acaba llamando, o sea, diciendo que es bisexual, ¿no? La serie va de esto y al chico le han tachado como de estar aprovechando el movimiento LGTB para publicitarse cuando él es hetero porque está con una chica, ¿no? Como se ha sabido que está con una chica. Y el chaval de 18 años ha tenido que entrar a Twitter y quitárselo solamente para decir que es bisexual y que es a ver si al colectivo LGTB nos parece razonable presionar a alguien para que tenga que salir del armario tan públicamente. Bueno, no sé si conocíais esta historia, pero a mí me ha venido ahora con la historia esta. Como también desde ese binarismo, ¿no? La gente que se mueve en el mundo de lo disidente ataca la norma también de una manera muchas veces señalando mucho y juzgando mucho, ¿no? Sin saber si esa persona incluso es parte de la norma o no. Y bueno, porque me parece que nos ha dado una lección aquí el chaval de 18 años y me parece que hay partes que dentro de generar todas esas alianzas que decimos, ¿no? Del colectivo disidente, pues que tenemos que revisarnos mucho todavía. Bueno, sigue entrando gente, aunque si no hay más palabras, quizás tendríamos que pasar a un cierre. A mí me gustaría lanzar, Raúl, a todo el mundo que estáis aquí. O sea, lo digo porque las jornadas ya tienen este apellido, ¿no? De alianzas. Entonces, es como por irnos con un sabor un poco más agradable, como qué alianzas conocemos, ¿no? O queremos generar, pues se nombra mucho lo biboyo, no sé si como esta parte de generar alianzas, pero bueno, puede ser lo bimarica, lo dietero. No sé, ¿cómo podemos generar esas alianzas? O existen algunas ya que podemos presentar al resto. ¡Ay, qué no existe! Yo creo que con el mundo asexual, me parece que está habiendo ahí unas alianzas guays. ¡Uy! 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 Sí, yo también un poco... O sea, creo que aquí las alianzas están básicamente con... Bueno, evidentemente con la L, la G, o sea, ¿no? Con todas estas otras que conforman o que constituyen este colectivo. Pero también con... Bueno, creo que, pues no sé si... Creo que la asexualidad... Creo que ahora cuando de repente... Estabas exponiendo Udane, me viene la idea de que... Hay algunas identidades con las que igual, en mi caso y desde mi vivencia, más me han conflictuado, entre ellas la de gorda, entre ellas en un momento bisexual, y ha favorecido mi identificación y mi... O sea, mi reconciliación con ellas... Me ha apuntado que son mis amigas las que me han sacado de ese armario con amor y con cuidado, pero que han sido mis amigas y personas que me quieren y que me cuidan, las que he nombrado me gorda con amor, me han acercado a eso. Han sido mis amigas y las que me quieren y con cuidado y con amor, me han nombrado bisexual y me han acercado a eso. Entonces, bueno, pues un poco no voy a responderos ninguna... Ningún grupo de WhatsApp, ni ninguna superherramienta, pero bueno, pues las alianzas es del cuidado con... Entiendo que con... No sé cómo nombrarlo de todo, pero bueno, sí, con... Entre nosotras, ¿no? En esta, en que tú me planteas a mí la de... Tú te identificas en vivo, yo no te identificas en ese debate, ¿no? En que otra colega me plantea en cómo vivo yo, cuál es mi vivencia sobre mi cuerpo, cuál es mi vivencia sobre mi gordura, cómo politizo eso, ¿no? O sea, en ese ejercicio creo que hay una forma de red muy interesante, ¿no? O sea, y evidentemente, pues un poco con lo que he planteado en la última intervención, creo que, y esto en relación a mi pertenencia igual también a... O así lo siento, a un colectivo, a un contexto político como es el pollero, revisándonos, desde luego ahí, revisándonos y cuidando mucho que reproducimos, desde donde reproducimos, es un planteamiento binario y es un planteamiento excluyente. Vale, amores, pues si no hay más intervenciones, nos despedimos, hay gente ya despidiéndose y agradeciendo por el chat. Y nada, eso, agradeceros mucho a las dos, a Menzu y a Lore por compartir, al resto por venir, por compartir también desde vuestras vivencias, vuestras ideas, vuestros debates internos y nos seguimos encontrando. El viernes que viene, para quien quiera, vamos a hablar sobre otros temazos, como el edadismo y la gordofobia, los sistemas públicos, las unidades de reproducción y todo esto, que ahí también tenemos para hablar. Es que ricasco, es que ricasco por estos espacios, ojalá fueran más a menudo. Bye, sí, yo también, mucho agradecimiento, sois unas pedazos de jefas y, bueno, aprendiendo mucho y también agradecida por el espacio que me habéis dado en esta ocasión, así que, o en este sitio o en otro, pero a tope, con vosotras, bye. 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 Agur. Agur, agur. Bueno, solemos terminar con la canción, pero hoy no nos funciona, así que lo siento. Quiero arte. Agur, agur.